Mucha seguridad, pasión y dulzura, así describen los jurados al Team Olé de Dancing with the Stars, llevando la competencia a un nivel más alto. Y hoy, llegan para dejar el corazón en la pista de baile. Con ustedes, María Jesús y Navir. He intentado casi todo para convencerte, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Y yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos a este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? ¿Qué no dejarías? Ahí lo tienen, damas y caballeros.